La violencia y la inseguridad son factores que amenazan con retirarle el nombramiento Tecate como pueblo mágico, así lo señaló Miguel Granbullo, presidente del comité de este programa, señalando que los altos índices de delitos afectan a cualquier destino turístico, más si se es un pueblo mágico. Y es que los delitos, sobre todo los homicidios, van a la alza, en horas pico, en zonas céntricas, en lugares donde hay decenas de personas, taquerías, plazas comerciales, bulevares transitados y calles concurridas. Sí, sin duda afecta. La seguridad es un tema muy importante para cualquier destino turístico. Nadie quiere ir a visitar un destino en donde haya alertas de inseguridad. Es un tema que tiene que atenderse eventualmente. De hecho, en los requerimientos, uno de los aspectos a valorar es la seguridad en el destino. Y hay unos reactivos que hay que responder, evaluar y finalmente sobre eso va a haber una calificación. Pero también problemas como la recolección de basura, así como las calles en mal estado, se contraponen a estos lineamientos. Miguel Garambullo precisó, una ciudad limpia y con infraestructura funcional, ofrece una cara atractiva tanto para el turismo como para la inversión. Los servicios en general, la infraestructura, pues también creo que es lo mismo. El que no se atienda al tema de infraestructura, pues nos baja la competitividad como destino turístico. Cualquiera de nosotros, si piensa ir a visitar un lugar de vacaciones, de esparcimiento, como turista, pues nadie quiere ir a visitar un lugar que está descuidado, sucio, que tiene mala cara en cuanto a presentación, en cuanto a imagen urbana. Entonces, son temas importantes sin duda para la competitividad turística y hay que atenderlo. Si bien es cierto, dijo, durante el 2020 la pandemia frenó varias actividades tendientes a la promoción turística. Durante este 2021 se deben implementar estrategias para seguir fortaleciendo el desarrollo turístico, ofreciendo una ciudad segura y limpia. No sabemos y desconocemos hasta dónde vamos a seguir subiendo con los contagios. Esperemos que lleguemos al pico de este segundo brote y podamos empezar a bajar pronto, pero aún así el primer trimestre sí lo veo muy retante. Pero en términos generales yo creo que no vamos a empezar a ver señales positivas, sino hasta después del primer semestre del año. Será este año cuando el Comité Pueblo Mágico cambie la dirigencia. Para Miguel Garambullo su trabajo quedó retrasado por el tema de la pandemia, quedando en el tintero proyectos torales para la promoción turística de Tecate. Con sus objetivos muy bien establecidos, con sus líneas de acción, con sus estrategias, pero pues este año la pandemia nos dijo, espérate, no es por ahí el camino. De las 10 metas que teníamos para lograr en el 2020, pues escasamente hemos podido alcanzar unas 4 metas. Entonces, pues quien me suceda va a tener doble trabajo. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez Roberto Estrada.